Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Me imagino que estás feliz que en esta semana, casi un mes, no hoy se habla. ¿Cómo ha sido tu experiencia acá? Sí, la verdad que muy contenta. Estoy orgullosa, chocha, de estar en TVN, un canal que para mí siempre ha sido sinónimo de aprendizaje. Me han dado muchas oportunidades y eso lo agradezco siempre. Y bueno, hoy voy a estar navegando por las aguas de la conducción. Es un mundo totalmente nuevo, emocionante, desafiante y me encanta. Siento que estoy al lado de grandes maestras también. Tengo un elencaso con el que compartimos el programa, que es Elena Dres, Margot Cali y María José Castro, que es Lady Ganga. Así que aprendiendo también de ellas, tenemos un equipo maravilloso de gente comandada por Romy Alvarado, que la verdad es que ha sido un placer trabajar en equipo, que hoy por hoy en televisión aprendan a escuchar todos los puntos y las aristas de distintos integrantes del equipo. Eso es bacán y por eso siento que vamos construyendo un muy buen camino, que vamos navegando un buen barco. Hoy se habla y se habla de cosas importantes, han tocado temas importantes en el programa. ¿Tú cómo te sientes también abriendo? ¿Usted quizá un poco más es una conducción bastante honesta, por decirlo de alguna forma? Sí, la verdad es que ha sido desde ese lugar un enorme crecimiento porque he abordado temas en los cuales yo, no es mi zona de confort y eso ha sido desafiante y me gustan a mí mucho los desafíos. Entonces he construido y he trabajado mucho en aprender temas, ahondar temas que uno siempre los toca desde el humor, por ejemplo. Y hoy por hoy tocarlo desde la honestidad, desde el testimonio de la gente que nos comparte en Twitter o en Instagram todos los días y ha sido un camino súper lindo, me encanta. La verdad es que me encanta, es un camino que estoy descubriendo y que estoy bastante fascinada.